Padre, una última pregunta. En todos los libros de historia, figura que Constantino fue solamente emperador romano. Yo quiero saber de dónde quitan los pastores y le enseñan a todos los fieles que el que fundó la Iglesia Católica fue Constantino. ¿Será que en la universidad estudian ellos que Constantino fundó la Iglesia Católica? Sí. Ellos estudian lo que dicen los mentirosos de sus pastores. ¿Qué dicen los mentirosos de los pastores? Que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Pero si estudian la verdad en la historia, Constantino vino en el año 313 y en el año 107 San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, discípulo de San Juan, evangelista, ya llamaba a los cristianos Iglesia Católica, año 107. Un buen historiador. Una persona que busque la verdad. Agarra por Internet a fácil, San Ignacio de Antioquía, cartas de San Ignacio de Antioquía, y comienza a leerla. Y va a descubrir que San Ignacio de Antioquía, ya viene a decir, que donde está el obispo con los presbíteros y los diáconos, ahí está la Iglesia de Cristo, es decir, la Iglesia Católica. Ya San Ignacio de Antioquía, año 107. Cuando un protestante dice que la fundó Constantino, deja ver el tamaño de la ignorancia de los protestantes. Pueden buscarlo, si creen, algún protestante cree que es mentira, lo reto, busquen la carta de San Ignacio de Antioquía. No están ocultas, están al descubierto. Ahora, unos que son más teólogos, dice, es que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica, porque usted sabe que hasta Constantino, la Iglesia de Cristo, era perseguida. Y entonces vivían en subterráneo. Y viene Constantino y le da libertad a los cristianos. Le da libertad a los cristianos. Y cuando le da libertad, la Iglesia se paganizó. Y al paganizarse, entonces ahí comienza la Iglesia Católica, que es la Iglesia pagana. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Y cómo le compruebo que eso es mentira? Porque si Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica y esa Iglesia pagana, fue en el año 313. Y si en el año 313, esa Iglesia pagana hizo la Biblia en el año 382. Cuando Constantino existía, no existía la Biblia. Existía solamente el Antiguo Testamento. Y eso no es la Biblia, una parte de la Biblia. No existía la Biblia. Y es San Dama, su primero papa de la Iglesia prostituida, pagana, que Constantino fundó, la que hace la Biblia. Que los protestantes tengan coherencia. Si esa Iglesia pagana y prostituida es la Iglesia Católica, voten la Biblia. Porque la Iglesia prostituida fue la que hizo la Biblia. Ahora, ¿por qué creen que es palabra de Dios la Biblia? Porque esa Iglesia Católica fue la que le dijo que eso era palabra de Dios. ¿Sean coherentes? Es una manera de los protestantes engañar a los ignorantes. Viene y habla Constantino en el año 313. ¿Quién de ustedes estaba en ese tiempo? Ninguno. ¿Quién de ustedes se va a tomar la molestia de agarrar la historia y ponerse a leer? Ninguno. Hay una ignorancia grande. Viene el pastor y dice, es que Constantino fundó la Iglesia Católica. Usted no va a agarrar a ver si es verdad o mentira. Usted dice, en vez de irme a ver si es verdad o mentira, voy a creerle a este pastor. Porque por algo es pastor. Y eso, además, mire, son cristianos evangélicos y los cristianos evangélicos no mienten. Ellos dicen verdad. Así están engañados los católicos. Los católicos le vendieron una idea falsa de los protestantes que no mienten, que no dicen mentiras. Ustedes ven que yo en los videos, yo hago repetir a los protestantes las cosas y les pregunto para mostrarles que son unos mentirosos. Por ejemplo, yo le pregunto a los protestantes, ¿de qué color es este forro? Y ellos dicen, blanco. Y ellos dicen, no, mire, es negro. Y ellos dicen, no, es blanco. Quedan al público como mentirosos. Pero no se dan cuenta. Porque el pastor le dijo que tenían que decir que era blanco. Pero la gente se da cuenta. De que están diciendo mentiras. Pero si yo no le demuestro que esto es negro, ellos enseñan a la gente que es blanco y es blanco. Porque la gente es como un niño que no sabe nada. Y viene su mamá y le enseña que esto es blanco. Pues bueno, para aprender que es blanco. Pero no es blanco, es negro. Por la ignorancia del católico, los protestantes están avanzando. Otra preguntita. No. 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 �овал forte. No. 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 No.